¿Cómo propone usted la utilización de tecnologías de internet para fomentar la innovación y una cultura empresarial aquí en Puerto Rico? Muy bien, pues lo primero es que los portales de gobierno, ya sean los gobiernos a nivel local, municipales, y aquí está el alcalde de Caguas, que es el pueblo de mi papá, y todos los alcaldes tienen que ser parte de este proceso, porque los alcaldes son los funcionarios públicos que más cercanos están a la sociedad a la cual servimos. Eso tiene que estar bien claro, no podemos dar de codo a los alcaldes, todo lo contrario, tienen que estar integrados. Y el gobierno central tiene que verdaderamente trabajar para que esos portales estén allí, para dar servicios, portales que funcionen unos con otros, que estén integrados, y que estén allí para poder dar servicios realmente, en que podamos hacer transacciones de gobierno directamente a través del internet. Lo otro es que obviamente queremos incentivar, y esto es trabajando con las organizaciones, las asociaciones del sector privado, la coalición, etc., al empresario local para que utilice el internet para la exportación de bienes y servicios. Yo recuerdo cuando yo presidí a la Junta de Comercio Exterior hace 13, 14 años atrás, realmente esto no era la herramienta que hoy en día, pero esto debe ser una herramienta extraordinaria para la exportación de bienes y servicios y que tenemos que aprovechar al máximo. Finalmente, en alianza con la academia, podemos y debemos lograr que haya centros de incubadora de innovación y tecnología que también se vaya desarrollando en Puerto Rico, que haya aplicaciones únicas para Puerto Rico o para nuestra región que se puedan desarrollar aquí. ¿En cuánto tiempo usted calcula que podamos lograr todo esto, tomando en consideración que en países como Irlanda y Singapur, por ejemplo, se han tomado 25 años? Bueno, se han tomado 25 años porque comenzaron un momento en que no había una cultura como la hay hoy en día. Todos sabemos que nuestros hijos o nietos, según sea el caso, como se comunican es por MySpace en todo momento o Facebook. De hecho, voy a dar brevemente una experiencia nuestra. Saben que nosotros hemos vivido en el área de Washington los pasados tres años y medio. Mis hijos estudiaron aquí en Puerto Rico desde kindergarten hasta séptimo grado. Esas amistades, ustedes saben que esas amistades de esa época en la vida de uno son para toda la vida. Nos fuimos, estudiaron octavo, noveno y décimo en el área del norte de Virginia. Ellos mantuvieron dos grupos de amistades simultáneamente utilizando Facebook. Las que habían tenido y desarrollado de kindergarten a séptimo grado en su escuela aquí y las nuevas que estaban desarrollando cuando vivíamos allá. Esta generación nueva es una generación que está acostumbrada a esto. Y si no, compren un VCR, compren cualquier computadora, guarden las instrucciones y díganle a su hijo o a su nieto que lo arme y lo ponga a correr. No necesito instrucciones. La verdad es eso. O sea, que ya nuestra juventud en gran medida está preparada. Ahora, esa es la juventud que ha tenido oportunidades en Puerto Rico. Hay una otra mitad de la juventud que no tiene esas oportunidades. Y si van en nuestra página de internet nuevamente, mifortuno.com, ven como en el área de educación tenemos un compromiso de utilizar la tecnología al máximo para hacer interesante la experiencia educativa y para darle oportunidades a esos jóvenes también que por diversas razones, muchas veces socioeconómicas, no han tenido las oportunidades que a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos han tenido. Licenciado, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero para trabajar todo esto? Cuando tanto usted como el gobernador, el otro candidato del Partido Popular, hablan de bajar las contribuciones. Sí, del gobierno no es. Eso está claro, el gobierno no tiene chavos. No tiene chavos ni para pagar la nómina. Están cogiendo prestado para pagar la nómina ahora mismo. O sea que del gobierno obviamente no es. Por eso es que estamos hablando de sociedades público-privadas. Mire, yo le puedo garantizar. En esta semana yo he hablado con representantes de varias empresas que están en Puerto Rico o que quieren estar en Puerto Rico. Que tienen directamente o indirectamente relacionadas a la tecnología y las telecomunicaciones. Están deseosísimos de invertir en Puerto Rico. La penetración en Puerto Rico en diversos áreas, desde internet, teléfonos por línea, celulares y otros mecanismos o métodos de telecomunicaciones, no es donde debería estar. Hay países como Argentina que están más adelantados que nosotros ya y tenemos que entender que la manera de lograrlo es reduciendo la reglamentación innecesaria, agilizando los procesos y facilitando que sea el sector privado el que invierta el dinero, que está deseoso de invertirlo. Al hacerlo, estaremos creando muchísimos empleos basados en el conocimiento. Empleos para los cuales nuestros jóvenes están o deben estar preparados. ¡Gracias!